Bueno, 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 ya estaban escuchando, ay Dios mío, ay Dios mío, pero esto es una película que han hecho esta gente, Dios mío. Yo me imagino la inversión de efectivo que hay en ese video, mi hermano. Ay Jehová, Dios mío. Eso es full HD. No, no, eso es el final, realmente es el final. El que ve ese video, creo que no se quiere despegar de la tele, de donde lo esté viendo, porque realmente tiene todo la mejor, yo creo que toma que se ha podido dar, el mejor escenario. Yo creo que es una cosa a otro nivel. Con ese tema, yo creo que con ese videíto podemos firmar un par de cinco o seis muchachos y lo vamos a pegar. Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veintidós. Tiene ya y tiene hora. Que salió. Hora que salió, Dios mío, ay Dios mío. Y vimos que el hombrecito de los ojos, de como él dice, Ozuna, de los ojitos, claro, fue como el principal de ese tema. Mira, él es como el patrón a seguir de ese tema. Señores, mira, para nadie es un secreto que ande Wisi se monta, se monta durísimo. Ya lo sabe. Duro, con unos chanteos durísimos, unos rapeos increíbles. Sí, sí. Ahí Wisi le metió, como le metía antes con dos sangre nuevas, cuando cuando guerriaba con Héctor el Fadel y todo eso, le metió como un varón ahí. Tú sabes que ese tema se parece como a los temas anteriores de Héctor el Fadel. Sí, sí, sí. Cuando guerreaban. Sí, cuando se guerreaban. El mismo tema que se llama Ronca. Sí. ¿No recuerdas con eso? Viste Arcángel diferente con Nuevo Luz. Señores, Arcángel Arcángel no se piensa retirar de la música urbana. No, y mira lo que dijo ahí. El papá de un género. ¿Tú sabes lo que significa eso? El papá de un género. Para mí, para mí. Ay, Dios mío. Para mí hay que mirarlo y escucharlo. Tiene todavía, tiene su glamour. Ahora, te voy a decir algo. Ozuna le montó caliente a Noel. Sí, le montó duro a Noel. Le montó feo, feo a Noel AA. Viene, hay una entrevista que hizo aquí, la única entrevista dijo que iba a dar, era esa. Un sin censura ahí con Alofoque. Y le hicieron esa pregunta que metió él a Cocuyuela en esta canción, Enemigo Oculto, y dejó a Noel afuera. Que si no le trae problema. Y ya ustedes saben la respuesta de Ozuna. Ay, Dios mío. Y viene de grabar un palo con la esposa de Anuel. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Por ahí está algo raro. Viene de grabar un palo, un palo que está número uno en casi en todas las emisoras. El Caramelo Remix. Hay problema ahí. Bueno, señores. Ahora, tú sabes lo más importante de ellos que ellos trabajan esos comerciales. Es un respeto para ellos su trabajo. Y eso yo lo admiro mucho entre ellos. La música urbana realmente se lleva de tiradera. Si no es tiradera, la música urbana no sigue. Sí, porque yo te voy a decir algo. Porque los artistas normalmente tiran canciones con buenas palabras, pero la gente como que no le gusta. A la gente le gusta la tiradera. Sí, sí, a la gente le gusta eso. Mucho de todo. Mira, si la gente está en cosas con la tiradera, no sé si te dieron cuenta con el lápiz hermoso. Eso fue un escándalo, ya se apagó. Pero hablando de todo eso, nadie habla del lápiz. No, ya eso murió. Señores, estuve viendo ahí los performance del video. Hicieron performance como de esos de francotiradores, de guerra, de como de la Casa Blanca, secuestrando como la Casa Blanca, todo eso. Pero hay un performance, señores, que hizo Mike Towers, que enfocaba micrófono y enfocaba pistola, como apuntándolo con micrófono y también con pistola. Señores, es un mensaje. Cuando fuego a la prensa. Sí, es un mensaje. Pero muy fuerte, muy fuerte. Es un mensaje, señores, para lo que está pasando aquí en República Dominicana con el género urbano y también en Puerto Rico. Sí, pero también te voy a decir la verdad, el artista sin la prensa no es artista. No, no, claro, claro. Ellos deben de entender, pero está bien eso. Es un buen mensaje que la gente entienda que deben minimizar las cosas para decirla y no creerse que todo lo que pueden decir lo van a decir por esa boca. Y ahora mismo con estas redes, es un puñal de doble filo que te está haciendo. Ya, señores, Cocuyuela también se montó, oye, feísimo. Cocuyuela como siempre. Se la comió ahí. Cocuyuela como siempre, señores, debaratando eso vi y ese reggaetón y le hacen un slow-mo y ahí mismo entra un ritmo como de rap. Wow, Dios mío, increíble. Es instrumental. No investigué quién lo hizo, el instrumental. No investigué, tengo que investigar eso, a ver quién hizo, quién hizo el instrumental, pero está fuera de serie el instrumental. Sí, está muy bien. Fuera de serie está el instrumental. Juanca también, señores, me sorprendió. Digo, Juanca tiene varias canciones duras, pero que me sorprendió ahí ese chanteo que le hizo duro, duro. No, no, el tema no. Ellos montaron, montaron fuertemente. Para mí el tema no tiene desperdicio por ninguno de los artistas. Y qué raro que no invitaron a Bad Bunny ahí. No, no, porque tú sabes que Bad Bunny no, no le llega, no sé, porque no lo he visto, porque así mi mito decía yo de Shadow Blow, que no le llegaba mucho a, a lo, a la tiradera y eso, y me sorprendió. ¿Me entiendes? Pero a Bad Bunny nunca lo he visto, es versátil Bad Bunny, pero nunca lo he visto en eso así como chanteando en Dico así. Tú sabes, yo te iba a hacer comentario acerca de eso, de que yo no había Dari Yankee como que, no sé, y Dari Yankee para. Tuve Yankee pegaba ahí, pero no sé qué pasó. Hay algo, te iba a preguntar. No, Dari Yankee está bien, Dari Yankee no necesita eso. ¿Cómo que lo necesita eso? Es un artista. Sí, pero ya con lo que él tiene ya, Dari Yankee es para estar tranquilo. Pero miren, esto. Cándale a la gente en su concierto y así sucesivamente. No, el que no sale a la paleta pública, no, la gente no lo va a apoyar igual. Señores, esta canción vino a traer problemas. Yo sé que de ahí van a salir varias guerras feas. Fea, fea, fea. Hay muchos mensajes negativos que van a ver la tiradera. Y esa es la actitud. Ahorita le dicen a Ozuna que la agarró y se desgaritó para República Dominicana y dejó todo estaba allá. Y dejó el chisme allá. Tú sabes otras cosas que me gustó de Ozuna y el rapeo de Ozuna me gustó también. También Ozuna dice de los récords Guinness. Sabe que Ozuna tiene varios récords Guinness. Creo que Melo lo tiene por ahí. Uno de ellos es que Ozuna, señores, es el artista solista masculino con más semanas número uno en la lista de Billboard. Top Latin Album. También el que tiene la mayor cantidad de videos en alcanzar mil millones de visitas de YouTube. Y también, señores, es el líder en la cantidad de nominaciones en un solo año a los premios Billboard de la música latina. Es el artista solista con más premios Billboard. que él lo recalcó ahí en el video, que dice que el que más durado a nivel número uno con un álbum, a nivel número uno tiene 104 semanas, algo así, fue que dijo él como el álbum. Y el que más durado, número uno, chanteando en los Billboard. Así mismo es. Así mismo es. En los registros, señores, de Guinness World Record, Ozuna comenzó a hacer historias, señores, en el año 2018, cuando logró colocarse en la cima por 46 semanas consecutivas, desde el 16 de septiembre del 2017 hasta el 1 de septiembre del 2018 como el artista solista masculino con más semanas número uno. ¿Eh? Ozuna, señores, rompiendo, Ozuna. Y Ozuna es éxito tras éxito. Éxito tras éxito. Nibiru, el álbum de Ozuna, llamado Nibiru, se dice, fue publicado el 24 de marzo del 2000, digo del 2020, ya lo saben, aquí Ozuna, señores, rompiendo récords, como siempre. Mira, tú sabes que me gusta de Ozuna, que ha hecho muchas colaboraciones, no se le han subido los humos a la cabeza, a la manera que él está siempre pegado, siempre ha grabado con más artista urbano, que eso es muy bueno. ¿Grabaría con bulín? Él iba a grabar con bulín. Pero ese fue cuando viene a ver, ya va a ver. No, si vino a República Dominicana algo vino, no vino de visita. O cuando viene a ver, a darle la entrevista a los folk y también darle regalos de a los folk, a Ozuna. Tú sabes que Ozuna tiene su avión privado. Pero él no se le negó a bulín. No, claro que no, claro. Entonces, si él no se le negó, vino. Y tú vos aquí, si no grabó con él, era porque quizás tenías otro compromiso más. Tú sabes que Ozuna tiene mucho respeto a los dominicanos. Que Ozuna es uno de los artistas que más ha colaborado con el género urbano dominicano. Sí, pero que Ozuna viene de padres dominicanos también, para que lo se sepa. Claro que sí, claro que sí. Entonces, la sangre jala por la vena. No, mayormente, la mayoría de los artistas boricuas. Voy a rectificar algo que dije aquí. Fue publicado el 29 de noviembre del 2009, perdón. Recarco, para que después no me maten ahí. Ya lo saben, fue publicado el 29 de noviembre del 2019, con el género de reggaetón y trap latino. Así mismo es. Dale, Joe. Bueno, señores, yo creo que con lo que estamos viendo con Ozuna es una cosa maravillosa, increíble. Y además que tiene la sangre de nosotros, dominicanas. Sí, sí. Y lo bueno de él, que siempre lo dicen, todos los conciertos que hace a nivel mundial, mundial, donde quiera, raza dominicana y raza puertorriqueña. Yo soy de los dos lados. No, pero Ozuna. Tú nada más tienes que ver que cuando Ozuna tuvo un contronazo ahí, Ander cayó de una vez. Gracias, papito. A la República Dominicana. Él estaba aquí. ¿Por qué? Porque este es su segundo país. Entonces, realmente, siendo dominicano como nosotros, y por eso el pueblo también los ha apoyado, ahora tienen un talento extraordinario. Sí, sí, sí. Así mismo es. A nivel de talento es increíble. Sí, sí, quisieron acabar con él muchas veces, comenzando, pero el muchacho siguió para adelante, perseverando ahí, trabajando. Y ahora mismo Ozuna está entre los número uno, yo creo que del mundo, de Latinoamérica. Sí, creo que sí. Y le ganó a Justin Bieber, creo que fue a nivel de Vue en YouTube. Tiene ese récord también. Le pasó a Justin Bieber. No, el muchacho ha sido escalante de una manera. Imagínate, mira, ahí no tiene ni un día todavía, no tiene 24 horas la canción y ya sobrepasó el millón y medio. Es que lo que pasa es que hay artistas ahí de renombre, con fama, bien. Por ejemplo, Mike Tower, mi hermano, Mike Tower está haciendo un trabajo. No, hey, uno, digo, no puedo decir mejor, pero uno de los mejores de la nueva, Mike Tower. Mike Tower. Uno de los mejores de la nueva. Me di ese gusto de verlo personal de ahí a ahí, en un concierto aquí, en el concierto de... ¿Rella Dorada? No, no, en el concierto del Nene, La Menacia, ahí en Santiago. Sí, sí. Y el tipo, un CD. Muy duro. Es un CD. Lo vi antes de cantar, cuando estaba en el backstage, cuando estaban aprobando los sonidos y todo eso. Sí. Lo vi cuando subió y el tipo, es un CD, es un CD el tipo. Mira, hablando de Nene, La Menacia, para mí eso es un muchacho que salió como con una fuerte salida, pero no sé cómo... No, salió bendecido. No, 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 está ahora mismo número uno en España, está bien posicionado en Chile. Estuve viendo una biografía de él y mañana vamos a hablar sobre eso. Ok, ok. De Nene, La Menacia, que está bien posicionado, bien posicionado a nivel internacional, señores. Así mismo es. Mira, queremos informar que es muy lamentable haya muerto al DJ Erick Morillo. El DJ Erick Morillo, que es el productor musical y DJ de renombre internacional, Erick Morillo, que fue encontrado muerto en su casa de Miami. Hoy martes, en un correo electrónico enviado a la prensa, Rodríguez detalló que poco antes de las 11 de la mañana se recibió una llamada desde el hogar del artista en la calle York Drive y que la circunstancia alrededor de su muerte no está clara. Morillo, mi hermano, se me fue el nombre, Dios mío. Yo, ¿cómo es? Vaquero, vaquero. Morillo, señores, que se consagró artísticamente en el año 1993, Joe, con I Like It Moves. ¿Te recuerdas ese tema? I Like It Moves, Moves, I Like It Moves, Moves. ¿Qué novedo eso? Y fue uno de los DJs de las canciones que más le han hecho remix a esa canción. Mira, y que además de eso que es una canción con influencias de Latin House mezclado con voces raga, interpretada por el rapero Oriundo de Trinidad y Tobago Mack. Y también es la canción original de Madagascar, de la película Madagascar, una película infantil de León y eso. Sí, sí, muy lamentable la pérdida de ese gran DJ internacional de Electro House en paz de cáncer, DJ Eric Morillo. Guau, Dios mío. Bueno, señores, yo estoy yo caliente con los muchachos. Ay, 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 ay. Saluditos para el hombre que da los números que estaba por ahí parado. ¿Pero quién? ¿Cripta Casablanca? No, Cristiano. ¿Cripta Casablanca? Loro, ese es mi hermano, ese da los números y ayer dio el 31 y el 20 y salieron. Pero entonces él no lo da aquí para que la gente se saque, de ahí yo me encojono. Quítarselo para traerlo aquí para Manilo que está por ahí también, ahí está Chan Chan, Moreno, el empresario Heidi que es mi hermano, mi amigo. Todos esos muchachos, saluditos para ustedes, saben que si les quieren este lado siempre estoy activo con ustedes. Bueno, mi gente, llegamos gracias a la pizzería Mesón, pizzería Mesón, qué buenas son. Usted compra una pizza grande y se lleva totalmente gratis, una mediana, señores. Pizzería Mesón, puede llamar a los teléfonos 809-970-0174. Pizzería Mesón, ubicado aquí en la Manolo Tabarro Justo, detrás de la Plaza Tour Resort. Ya lo saben, mi gente. Perdón, estamos de 6 a 6, señores. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden llamar para pedir su pizza. Qué bien. Qué bien. Bueno, no salía mal una pizza ahora como estaba lloviendo ahorita. Mira cómo tiene los números él ahí. Él para mí quiere que lo calcula. Bueno, mi gente, gracias a todos que están en sintonía ahí con Activo Music Radio. Se despide DJ Melo. Se despide el Joe con el Joe No, ya lo saben. Y Joe Ortega, mi gente, ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal, denle a compartir, denle like y también comenten aquí debajo, mi gente, ya lo saben. También pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, arrobaactivomusicrd, arrobaactivomusicrd. Síganos para que se enteren de todo el contenido que traemos aquí en Activo Music Radio. Ya lo saben mañana. Hasta mañana, si Dios lo permite. Ya lo saben. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!